¿Estás listo por un evento inolvidable? Este domingo 27 de octubre, acompáñanos a celebrar y a compartir la luz de Jesucristo. Juntos veremos una transmisión mundial con el de Ulises Suárez, la presidenta Emily Billy Freeman y el presidente Stephen J. Lund. No te lo puedes perder. Oigan, ¿dónde pongo esto? Acá, acá. Reúnate con tus amigos en la capilla o donde prefieras para disfrutarlo juntos. ¿Allí está bien? Sí. Vamos. Después compartiremos lo que hemos aprendido de Jesucristo este año como discípulos suyos y cómo compartiremos la luz de su evangelio con los demás. Y alzaremos nuestra luz para que ilumine ante el mundo. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!